Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónica con Mosca, estoy acá en un río de la región cerca de Chillán para contarles que tengo en venta esta caña, esta caña es una Vision Nipmaniac para mosca seca, es número 3 de 9,6 pies me la regaló mi señora para el cumpleaños, ahí están las especificaciones la estoy vendiendo porque necesito financiar un proyecto, obviamente vienen más cañas al canal es muy probable que en una de esas me compre hasta la misma o en una numeración más chiquita, una número 2 no lo sé todavía, pero es muy probable que me compre la misma caña porque este modelo de caña por el precio, calidad, lo que ofrece ha sido mi favorita es más, la hermana mayor de esta que también está en venta es la que utilizo para los campeonatos al igual que esta con mosca seca, notar que esta caña está de fábrica lo único que le agregué fue aquí una banda de silicona porque hay veces que en un campeonato tiene esta caña en más y se la mete entre el wetter y la polera y si uno pone la mosca en su orificio diseñado para eso el anzuelo queda asomando y uno se lo entierra en cambio si uno entierra el anzuelo ahí no molesta es de 4 tramos, viene con su estuche, el estuche también está en perfectas condiciones para que lo vean está con la goma, o sea con su espumita ahí, qué sé yo está a la venta, está acá en www.simonuca.commosca.cl junto a otras cañas, si la quieren comprar y la compran antes de mayo el despacho se va a hacer la segunda semana de mayo porque hay un campeonato y la temporada en Chile termina entonces quiero seguir, sacarle el máximo provecho a la temporada obviamente en el canal van a saber las noticias de qué es el proyecto que viene y qué caña va a reemplazar o si es que me llego a comprar la misma también lo van a saber así que bueno, pueden comprarla con tarjeta de crédito, en cuotas, con tarjeta de débito o con transferencia bancaria se despacha dentro de Chile el despacho no está incluido en el precio pueden verlo aquí en www.simonuca.commosca.cl si les interesa tener la hermanita mayor que es la número 4, también va a estar ahí si les interesan otras cañas hay unas Orbi, está la Arcai hay unos carretes, está todo acá en el sitio www.simonuca.commosca.cl y obviamente también sigue en pie la rifa la rifa pueden comprar números hasta finales de temporada que eso es hasta el primer domingo de mayo y la rifa se hace al día siguiente, todavía quedan como 130 números y además de la caña de Quijó hay muchos premios más que se agregaron para que estén atentos